Muchas gracias por acompañarnos, le damos especial bienvenida a nuestro invitado de honor, el presidente de SOCI, SQM, Gonzalo Guerrero, y Andrés Benítez, que hace posible estas instancias. La escuela, dentro del CORE y de las cosas que dentro de la escuela de negocios estamos impulsando y queremos impulsar, que son parte también de la discusión pública y de la discusión hacia donde están los desafíos de futuro, tanto de Chile como de los negocios. Uno de esos pilares es los temas vinculados con al menos dos cosas que tienen mucho que ver con lo que probablemente Gonzalo nos va a hablar en unos minutos más. Lo primero es todos los temas vinculados a cómo hacemos negocios o el rol que los negocios tienen para enfrentar el cambio climático. Dentro de ellos la electromovilidad es un factor clave y dentro de la electromovilidad el litio es indispensable. El otro elemento es que hoy día sabemos que para hacer empresa y para hacer negocios, nuestro vínculo o el vínculo de la empresa con el perímetro público cada vez se hace también más relevante. Hoy día las empresas no pueden hacer sus operaciones, sus negocios solamente pensando en la gestión empresarial hacia adentro, sino que tienen que poner cada vez mayor atención dentro de su propia gestión hacia sus perímetros y donde impactan en lo público. Parte de eso tiene que ver, por ejemplo, con el impacto territorial, con cómo impactan en el medioambiente, cómo impactan y se relacionan con las comunidades. Bueno, una empresa como Sokimit, que tiene parte importante de sus operaciones en lugares, cierto, con especial cuidado medioambiental, donde hay comunidades de pueblos originarios, que ocupan recursos como el agua, que de repente se cuestionan, o que yendo incluso más allá, cierto, extraen un bien que es un bien considerado estratégico, un bien nacional, un bien que durante la discusión constitucional pasada y futura, es un bien que se considera que es propiedad del Estado y que solamente el Estado entrega los permisos de exploración y explotación. Todas esas vinculaciones con el perímetro, como les digo, público, cada vez se hacen más y más importantes. Esos nuevos desafíos, esas nuevas formas, esas nuevas consideraciones a la hora de hacer negocios son claves y son cosas de que dentro de la escuela están en nuestro foco actual y futuro. Por eso es un privilegio tener a Gonzalo el día de hoy. Solamente volver a agradecerte, que compartas la experiencia tuya, de la empresa, tu visión futura, y agradecerles también a todos ustedes acompañarnos el día de hoy. Así que, sin más, Gonzalo, Andrés, muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Este tema, me encantan los que me mencionó a Pablo, entonces son mis temas malos de la comunidad. Sí, me fregó Pablo porque son los temas que yo quería dejar para el final. A mí me encantan. A mí me encantan esos temas. Bueno, mira, muchas gracias a todos por venir. Hemos estado acá con varias empresas, varios representantes de ella, presidente, gerente. Yo creo que SOKI, SQM, perdón, es una empresa que hay que conocer por muchas razones, algunas de las cuales ya dijo Pablo, pero hay una mucho más frígola, digamos. Por ejemplo, es la empresa que más vale en el mercado en Chile, en valor bursátil. Yo ayer la dejé sobre 25 mil millones, pero es cierto que bajó la acción. Así que, es hora de comprar, vamos a preguntar. Es hora de comprar. Es la empresa que tuvo las segundas mayores utilidades el primer semestre después de Vapore. Vapore hace trampa porque vende cosas, pero después de Vapore, no sé, esto que le ha ido muy bien y ganó 1.655 millones de dólares. Y además es la empresa que más aporta al Estado, por un acuerdo del cual vamos a hablar, pero este primer semestre, si no me equivoco, les dio 2.168 millones al Estado, más que los 1.600 que entregó Codelco. Es decir, estamos frente a una empresa que es privada, que gana mucha plata, que vale mucha plata, pero que además aporta una cantidad de recursos enormes. Y finalmente, no es cierto, es una empresa que está vinculada a lo que todo el mundo llama el futuro. No es cierto, porque todo el mundo habla del litio, también vamos a hablar del yodo, pero el litio parece ser ese componente mágico que puede llevar a este país cerca de toda esta tendencia que es la electromovilidad. Entonces, por donde se mire, SQM es una empresa para conocer, y tenemos la suerte, por supuesto, para hablar de ella, de tener a su presidente, Gonzalo Guerrero, que hay dos tipos de presidentes en compañía, para que ustedes sepan. Los que no hacen nada, que está bien, porque los gerentes no quieren que el presidente haga mucho, salvo mirar el directorio, y los gerentes que hacen algo... Ah, y los presidentes que hacen bastante, y yo creo que Gonzalo tiene con el gerente de SQM un acuerdo bastante interesante, no sé si tú estás a cargo de temas muy específicos como es el tratamiento de las comunidades, y de hecho ayer estuviste, viene llegando del salario. Ah, así es. Entonces, él todas las semanas parte aquí al salario. Oye, yo quería partir con lo siguiente, antes de hablar de tanto éxito, SQM que estamos viendo hoy, ¿no es cierto?, es un SQM muy distinto al de cinco años atrás, y yo creo que, o seis, no sé, es bueno entender que estas cosas de repente no siempre son así, las empresas no siempre son iguales. Entonces, de partida, en una conversación que tuvimos hace poco, me dice que ustedes compraron las pertenencias, o adquirieron las pertenencias del salario Atacama, que eran de otra empresa, ¿no? No, no, nosotros compramos la propiedad accionaria en 1993 de Molimet y de AMAX, que era una filial de FUTO, que era una empresa norteamericana. ¿Te respondo? Sí, 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 ya. Lo que pasa es que... Pero no estábamos buscando litio. No estábamos buscando litio, por eso te quiero comentar eso. SQM es mucho más que el litio, ¿eh? Vamos a partir de sal. SQM es una empresa en la cual su origen está muy vinculado al caliche, a lo que era el salitre, que fue una de las riquezas principales de este país durante muchos años. Y el caliche dejó de ser relevante porque el salitre, el nitrato de sodio, no era algo relevante, era un fertilizante común y corriente. En algún momento ciertas personas, que han sido muy cuestionadas, pero que hicieron una gran labor respecto a una empresa, lograron convertir a SQM en una empresa que era pionera y que era realmente la primera a nivel mundial en lo que es nitrato de potasio. Para producir nitrato de potasio, muy brevemente, no quiero hacer una clase de química, yo soy ahogado, tampoco puedo... El nitrato de potasio es el fertilizante más fuerte en determinados productos alimenticios. Y resulta que para producirlo se necesita nitrato de sodio, que es el que sacamos nosotros de las pertenencias que son nuestras, que están en La Pampa, en la zona calichera, digamos, de Chile, tanto de Tarapacá como cerca de Antofagasta. Y por otro lado, había que mezclarlo con potasio. Y el potasio en algún momento, en esa época, yo estaba en el colegio, no pasó esto, el potasio lo importaban en SQM. Pero apareció la oportunidad de comprar esta participación, esta empresa que tenía un arrendamiento a largo plazo, hasta el 2030, eso no ha variado nunca, con Corfo respecto de la explotación de todas las sustancias químicas que ellos tenían en este territorio dentro de la Zalatacama. Pero lo que estaba buscando la compañía cuando entró a Zalatacama era potasio, para mezclarlo con el nitrato y producir nitrato de potasio. Y ahora, dentro de eso, decían, ¿y qué más hay? Bueno, hay boro, hay sales, digamos, que se pueden utilizar para otros fines. Y había una sustancia que se llamaba litio, que estaba presente dentro de las sustancias que en ese momento estaban presentes y que se podían explotar. Claro, pero es que eso es lo interesante, ¿no es cierto? En ese minuto llegan a este lugar y alguien debe haber dicho, oye, también se puede sacar litio. Absolutamente. Pero no había demanda por litio. No había demanda, pero siempre existía la potencialidad de la electromovilidad. Ya existía el interés de producir, digamos, la electromovilidad está, y eso lo saben los alumnos mejor que yo, tienen profesores que les enseñan eso, la electromovilidad está vinculada a todo el tema del desarrollo más sustentable y con menos contaminación. Y por lo tanto, el tema de baterías o de tener energía que pueda venir de componentes que son más puros y limpios, como el litio, como componente de las baterías, era algo que estaba siempre presente, pero la explosión vino con el consumo en Oriente. Si uno hoy día mira a nivel mundial, el consumo está muy vinculado a lo que es China, Japón, Corea, Europa, aunque es un mercado más pequeño, está muy concentrado. Yo diría que ya hay automotoras que te dicen no vamos a hacer más autos con combustión, pero en Estados Unidos no ha aprendido tanto. En Estados Unidos ha aprendido en California, un poco en Florida, hay Tesla, salvo Tesla. Pero Tesla, donde más venden en California. California está súper convertida en la electromovilidad. El ocho día hablábamos de eso y me sorprendió, porque gran parte de las operaciones o las exportaciones de ustedes son hacia China, ¿no? Y tú me decías que el mercado chino es... China hoy día es el 70% de nuestras exportaciones de litio, pero estamos bajando eso, esa exposición. Pero me decías que era también porque el mercado chino es muy predominante. Hoy día sí, sin duda. Y Estados Unidos, lo mismo que dijiste ahora, no es tan... O sea, tiene una empresa gigante que es Arbe Marley, pero si uno ve quiénes son los actores y los players hoy día a nivel mundial, son todos chinos. O empresas que son combinadas entre China con Estados Unidos, como Arbe Marley con Tianqi, que tienen Talison, que es muy fuerte en Australia. Australia es el gran competidor que tiene Chile a nivel de la producción de litio. Antes de saltarnos a eso, voy a hacer un paréntesis. Bueno, Gonzalo dijo, soy abogado, es abogado a la Universidad de Chile, pero él es presidente de SOCI porque estudió un MBA en la Universidad de Olfíaña. Sin duda incluyó. Eso fue determinante. Fue determinante para su carrera porque entonces estamos acá con los exalumnos. Mi padre también hizo un postgrado, hizo un MBA en la Olfíaña, y mi hermano es alumno. Él es ingeniero industrial de la Olfíaña. Así que todos están vinculados de alguna manera a mi familia. Vamos a cambiar el apellido. Con la universidad. Oye, ¿en qué minuto, bueno, qué año empieza esto, usted va a mirar, oye, el litio, porque no es cosa empezar a producir litio. Yo creo que la explosión de litio parte justamente cuando estaba SQM sufriendo los vaiveres políticos. Yo entro en el 2016 a la compañía, al directorio. El 2015 había sido todo el escándalo de las platas políticas. Y el 2016, yo en el directorio, nos enfrentábamos con todo el problema de lo que era recomponer la compañía con la problemática que habíamos tenido con el tema de las boletas. Pero también, de alguna manera, y que eso era la solución al problema con la justicia en Estados Unidos, con la justicia en Chile, con la autoridad. O sea, teníamos un problema reputacional. Vamos a tener que hacer un paréntesis para explicarle. ¿No es cierto? El año 2015, en Chile, aparece el escándalo de las platas políticas. ¿No es cierto? Sino que, bueno, a otras empresas también. Pero reputacionalmente fuimos lo más. Pero reputacionalmente, bueno, empiezan a... ¿Ustedes saben del caso de las platas políticas? Más o menos, nomás. Bueno, las empresas donaban para plata distintas campañas políticas y a veces para todos los candidatos. Y se empezó a cuestionar el mecanismo por el cual se donaban, ¿no es cierto? Y los montos, etcétera. Y SQM fue una de las empresas que fue más castigada y reputacionalmente. Entonces, a eso te refieres tú que el 2015, que tú llegas al año siguiente, entiendo, la empresa estaba, ante la opinión pública, muy castigada, ¿no? Ante la opinión pública, ante la justicia, en Chile y en Estados Unidos, porque nosotros transamos ADR en Estados Unidos. Somos la empresa más grande, digamos, en transacciones chilenas en Estados Unidos. Y también estábamos con un proceso ambiental muy relevante, que nos habían levantado cargo a la superintendencia de medio ambiente respecto a la operación del salar y respecto a la operación también en la pampa. O sea, el 2015 fue un año, digamos, para la compañía realmente... O sea, tú echaste el 2016 a una empresa riesgosa, por decirlo así. Entre una empresa riesgosa y una empresa que está en una crisis relevante. Perfecto. Y ahí aparece en paralelo esta suerte del boom del litio, el primer boom del litio. Así es, por eso mencionaba... Pero ojo que ha sido zigzagueante, porque tal como te decía en la conversación del otro día, hace dos años, el litio era el 40% de las utilidades de SQL. El 60% estaba en el yoyen y el hidrato de potasio. Y eso básicamente por el tema de la pandemia, que había afectado, digamos, lo que eran las ventas del litio. China tuvo una política muy restrictiva respecto de la pandemia y eso sin duda que afectó lo que eran las ventas de SQL. Ahora, la explosión respecto a la electromovilidad, yo la asociaría desde el 2015 en adelante, pero en especial énfasis en los últimos dos años, que ha sido relevante lo que pasó con el litio. Se veía venir en todo caso, pero... Claro, eso ha llevado a que el precio subió nueve veces o siete veces, ¿no es cierto? Estaba, bueno, estaba a 70.000 dólares la tonelada, ¿cómo miren ustedes o no? Claro, la tonelada. La tonelada, ayer bajó a 55.000, puede que suba hoy día... Sí, bajó por un... Y se los cuento con toda transparencia, porque es algo público. Y acá a veces, y eso para los ingenieros comerciales que se quieran dedicar al tema de la bolsa y del mercado de valores... Todos. A veces se cometen ciertas impropiedades por falta de conocimiento, por falta de información. Por ejemplo, salieron noticias ayer de que SQM estaba vendiendo más barato el litio en China. Y la verdad, lo que pasa es algo muy simple. La autoridad china dijo que no nos iba a dar facturas si no se respetaba un determinado precio que ellos fijaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se tiene que hacer es llegar con un precio más alto que SQM le vende a SQM Shanghai, que es chino. Nosotros no podemos jugar con el precio porque el precio lo tenemos que hablar con la Corfo, porque como somos arrendatarios siempre la Corfo está vigilando el precio, etc. Y resulta que SQM cuando... Pero no te entendiste que tienen que montarle el precio a la Corfo. No, no, claro. ¿Por qué? Informarlo, por contrato. Ah, bueno, pero informarlo. A eso me refiero, que no se puede hacer precios artificial en IQM. Ah, perfecto. Entonces llega la venta y el gobierno chino pidió que pasara por una empresa china. Digamos, la venta que se hace. Y resulta que por eso baja el precio. Y los analistas financieros entendieron que estábamos vendiendo más barato para reventar el mercado y por eso bajó ayer la acción 6%, pero son cosas que... No, esto sí que es una información relevante para todos ustedes porque esto es un informe de Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Sachs, un banco de inversión prestigioso. Cualquier cosa que dice Goldman Sachs, el mundo se detiene. Absolutamente. Y fíjate, mira cómo se equivocan. Absolutamente. Se equivocaron porque no entendieron que había una transacción distinta, salió un informe. Precio de transferencias allá. La acción de Soki cayó 6% ayer por esto. Entonces hay que leer con cuidado los informes. Era el momento de comprar. ¿Viste? Sí. Era el momento de comprar. Oye, ¿es el litio nuestro futuro? ¿De Chile? O sea, estamos hablando es, la gente lo asimila como al nuevo cobre o... A ver, yo te respondo. Ojo, Chile tiene, es uno de los países que tiene altas reservas de litio. Sí. Pero te podría decir que Bolivia tiene más y que Argentina tiene más que nosotros. Existen dos tipos de litio para explotar. Uno es el litio de salmuera, como en el caso de Chile, de Bolivia, de Argentina, en que se saca el litio como un líquido, como una solución muy salinizada que tiene casi 7000% más de concentración de sal, de salinidad que el agua. Por lo tanto, no es utilizable como agua de consumo humano ni para la agricultura, ni para la ganadería, ni nada. Y eso es importante lo que decía Pablo y que después me quiero referir a ese tema del uso del agua. Y por otra parte, se deja en estas piscinas y se utilizan tratamientos químicos y después se envían a nuestras plantas en Antofagasta y se procesan y se hace todo un proceso. Es una forma que es la salmuera. El problema del salar de Atacama es que en las distintas posiciones, ubicaciones dentro del salar, las composiciones de elementos químicos son distintas. Si tú tienes una posición en el norte del salar, la presencia de otros componentes químicos como la cal, el calcio, el boro, son elementos que pueden contaminar la extracción o pueden alterar la forma en que tú extraes el litio. La mejor posición en el salar la tiene albemarle y nosotros tenemos la segunda mejor posición de explotación porque tenemos mucho calcio. Pero el tratamiento químico va a variar entre una posición y otra. Entonces, ¿por qué hacía esta explicación? Para explicarles que cuando se hace un proyecto en Argentina, que nosotros tuvimos un proyecto en Argentina que no nos fue bien y logramos vendérselo a una empresa china, la forma de extraer el litio no es igual que la salmuera en China y en particular y en una posición específica dentro del salario. Entonces, la explotación de la salmuera es algo tecnológicamente muy complejo. Por eso cuando el gobierno habla que tiene los salarios y explotación, sí, claro, pero la forma que los puede explotar es algo bien complejo. Pero eso no quita lo que yo te digo. Espera, espera, es una forma, es una palabra. Y la otra es el litio que se saca de roca dura, que eso está en Australia y Australia hoy día nos supera ampliamente con respecto a lo que es producción de litio. Lo que pasa es que la oferta del litio australiano va a entrar yo creo con fuerza el próximo año. Hay muchos proyectos pero ya hoy día nos quitaron el primer lugar en producción y ellos sacan la roca dura como sacan el cobre. Se saca la roca dura y se manda a China y en China se le procesa químicamente y se obtiene el litio. Y por eso nosotros también tenemos un proyecto en Australia que es Monjolanda. O sea, un proyecto gigante. Un proyecto gigante asociado con la empresa más grande de Australia que es West Barmer pero que es un proyecto que busca obtener roca dura porque no quiero meterme mucho en profundidad para seguir con la entrevista pero es más fácil obtener hidróxido de litio de la roca dura que de de la salmuera. Y el hidróxido ¿por qué es relevante? Porque nosotros hacemos carbonato de litio y si lo hacemos en un procesamiento podemos llegar a hacer hidróxido pero de la roca dura se hace hidróxido de litio directamente ¿y cuál es la ventaja? Que el hidróxido es el que es más utilizado para las baterías por los autos que vienen porque se dice que es menos volátil uno de los problemas que tiene el auto yo tengo un auto eléctrico me encanta viene el auto eléctrico llegó llegó pero ese es el que vamos a rifar después claro ese es el que vamos a rifar y el es menos volátil el hidróxido como componente de las baterías que el carbonato pero la entrada del hidróxido por algunas razones técnicas se ha retrasado y eso ha beneficiado un poco la posición también del valor de SQM en el mercado ya entendí pero lo que quiero saber es lo siguiente vosotros no, no, no yo entiendo lo que tú me transmitiste el otro día también me parece muy interesante no es que Chile sea de los pocos países que tiene litio y como que alguna vez no sé, yo entendía estamos sentados en la riqueza del mundo hay muchos países que tienen litio y va a entrar mucha oferta de litio de los distintos tipos y por lo tanto mira, yo te diría tres cosas de eso una hoy día tenemos un nivel de tecnología y de avance y de innovación que en cualquier momento puede surgir un sucedáneo que reemplaza el litio en las baterías eso sería lo peor es un hecho puede ocurrir eso puede ocurrir y se están experimentando y se están haciendo esfuerzos por crear baterías con componentes distintos al litio que sean más baratas es una cosa segundo si uno ve las exportaciones lo que significan las exportaciones de litio son infinitamente más bajas que las del cobre se definan un 5% del cobre entonces cuando estamos hablando que el litio es el tesoro de Chile el futuro de Chile yo digo sí, es rentable sí, es relevante pero dimensionemos realmente qué es lo que significa el litio o sea yo te digo para mí los otros productos de SQM en SQM tenemos hoy día la dimensión de que todos nuestros productos tienen que ser un aporte al desarrollo humano sea digamos los fertilizantes para los alimentos más sanos sea el yodo como medio de contraste para ayudar en todos los temas de salud o sea el litio para la electromovilidad entonces ¿cuál es el tema? dimensionemos bien lo que significa el litio y dimensionemos bien es lo que quiere el país también porque se podría aprovechar la bonanza del litio eso es importante bueno quizás la importancia del litio aparte los números perdón es que está vinculado a un tema del futuro como es la electromovilidad ¿no es cierto? y eso nos deja a nosotros como cerca cerca de la frontera de lo que está pasando pero dicho eso y tomando tu pregunta tu última afirmación dices podríamos aprovecharlo más Chile era el mayor productor de litio del mundo ¿no es cierto? hoy día Australia lo supera por dos veces y va a ser por más y va a ser por más SQM ha ido aumentando mucho su producción y de hecho lo acaban de autorizar a hacer una nueva ampliación en la planta en la planta ¿no es cierto? pero Chile como que no tiene una política clara respecto a cómo seguir con esto el World Research Journal hace un par de semanas secó un artículo que decía ¿estarán a la altura Chile Bolivia y Argentina para los desafíos de la electromovilidad en el mundo? y dice no o sea nosotros necesitamos que estos tres países se pongan las pilas por decirlo así y no se las están poniendo porque este es un problema que no solo la gente quiere que la vayan a Chile la gente necesita litio para que haya más electromovilidad y sin embargo nosotros nos estamos quedando un poquito dormidos a ver primero se hizo una licitación que fracasó ¿no es cierto? después se está hablando de que va a haber una empresa nacional del litio pero nadie sabe lo que significa ¿tú sientes que debiéramos apurarnos un poco ese del punto? mira hay varias hay varias aristas de ese tema uno es las las comunidades indígenas con las que yo trabajo bastante muy de cerca y les voy a contar lo que decía el presidente del consejo de pueblo de Tacameño él me decía hace dos meses me dijo SQM dejó de ser nuestro enemigo y desde ahora nuestro enemigo es el Estado porque como la empresa nacional del litio va a venir a explotar el nuevo salar ellos son nuestros nuevos enemigos entonces porque ellos no quieren que se explote ellos no quieren que se explote ellos tienen una visión de la vida de la naturaleza que es súper respetable ellos creen que ellos son propietarios del salar y eso también los pueblos originarios en las otras zonas donde operamos también creen lo mismo que ellos son los propietarios y no el Estado entonces muchas veces se confunde al Estado con los pueblos originarios y los pueblos originarios piensan que ellos son ellos mismos pero puedo ser yo políticamente incorrecto porque en el fondo es bastante cuestionable que ellos sean dueños del salar uno dos son muy poca gente mira el salar son aproximadamente cuatro mil personas cuatro mil personas hay comunidades que tienen ocho tipos sí lo que pasa es que también uno tiene que hacer un mea culpa en cuanto a que no ha sabido respetar o ser empático respecto de las operaciones y hay tanto las empresas de litio como las empresas de cobre yo lo puedo hablar con total transparencia o sea nosotros en los últimos tres años hemos hecho un trabajo asociativo relevante porque nos dimos cuenta que si tú eres una empresa química y minera como SQM más allá del problema reputacional que teníamos y que lo estamos enfrentando públicamente si no tenías una relación asociativa con las comunidades no tienes ninguno al futuro y eso más allá de que por eso te vayan a extender el contrato no te lo vayan a extender o sea tiene que haber una relación asociativa con las comunidades de tu entorno así como tiene que haber un cuidado ambiental que antes quizás no era uno de los focos principales que nosotros podíamos tener o sea cuando uno está en una empresa y dice tengo que producir más litio o tengo que producir más yodo a lo mejor el tema ambiental es secundario hoy día no hoy día no puede ser porque hoy día cualquier comunidad te puede levantar un tema cualquier comunidad hoy día nosotros tenemos un proceso del plan de cumplimiento nos aprobó la autoridad un plan de cumplimiento hace dos meses qué significa un plan de cumplimiento son una serie de medidas de mitigación respecto de temas que la autoridad cuestionaba en cuanto a la operación ambientalmente de SQM y la autoridad aprobó ese plan y hubo dos recursos por parte de las comunidades recursos por temas formales entonces para nosotros cuál es la satisfacción que esos temas formales que son uno que no se hizo consulta indígena previa y dos que el texto es refundido y ir a ser separado son temas que no van al fondo entonces eso significa que estamos haciendo las cosas mucho mejor un problema que tenemos o perdón un desafío en las comunidades el segundo desafío es el gobierno la política de gobierno voy a sacar al gobierno porque si no pareciera una cosa pero Chile no tiene una política de explotación del litio muy clara hacia futuro no sabemos bien qué hacer yo veo que si tienen un indicio nosotros hemos conversado con las distintas autoridades y hay que reconocer que en este gobierno la autoridad ha estado bien llanas a recibir formalmente las peticiones de reuniones o de conversación ahí les quiero contar que nosotros hemos presentado un plan al gobierno que se denomina plan salar futuro que el objetivo precisamente es llegar a un balance de uso de agua cero en el saldo de Tacama que es uno de los grandes controversios el uso del agua el uso del agua siempre es cuestionado especialmente por las comunidades porque dicen que la operación afecta lo que es su vida y sus actividades agrícolas y ganaderas en la zona pero el tema es que le presentamos al gobierno esto balance cero lo que significa que vamos a usar agua de mar y que todo el agua que se utilice se va a devolver a las comunidades al territorio eso significa que nosotros vamos a operar y vamos a extraer litio sin usar agua lo cual es un avance ambiental si no usar agua el salario el salario obviamente sin embargo yo creo que está muy claro que a pesar de esta iniciativa el gobierno tiene una línea definida en cuanto a que prefiere una vinculación del litio a una explotación estatal ¿qué significa eso? con la empresa nacional del litio a lo menos tienen declarativamente la intención de que el estado participa activamente en la explotación sea en asociación con un privado o sea directamente y paralelamente a eso a la empresa nacional del litio tú ves que tanto Enami como Codelco han declarado públicamente que quieren explotar litio entonces va a haber una explotación directa del litio por parte de la autoridad y también está la declaración en cuanto a que ellos quieren tener una empresa nacional del litio que sea parte de la propiedad de la explotación ahora ¿qué camino no se sigue para eso? eso es otro tema porque el tema es si se aprovecha o no el boom del litio hoy día y si es la mejor manera de hacerlo a través de lo que quiere el estado bueno es una gran discusión yo más allá de entrar en si puede ser estatal o no tú bien sabes que cualquier empresa nueva se va a demorar mucho por lo menos cinco años en agarrar el proceso no sabemos si este boom va a durar cinco o seis años ahí está el litio entonces eso es lo que el mismo Wall Street Journal decía acá se está perdiendo una oportunidad y el mundo se está perdiendo una oportunidad porque necesitamos más litio y no lo estamos produciendo para qué decir Bolivia que está sentado mirando la mayor reserva del mundo de litio y creo que saca no sé un millón de toneladas al año o una una tonelada al año imagínate lo que están haciendo los bolivianos es una cosa de loco y Argentina lo ha hecho relativamente bien pero pero a otro lo que pasa tú dices que Argentina lo hace bien pero para producir productos en base al litio ya estamos hablando de cátodos o baterías se necesita una pureza del litio que te puedo asegurar que Argentina aunque esté produciendo el litio no le está produciendo esa pureza hoy día los clientes te piden una pureza así de milimétrica con calidades que antes ese cuema no las tenía y ha tenido que hacer un esfuerzo químico muy relevante en llegar a esas calidades y yo te puedo asegurar que con mucha dificultad Argentina lo va a alcanzar en un par de años pero hoy día su litio debe ser de una calidad más baja de todas maneras ustedes son el mayor productor de litio del mundo hoy día Chile perdió esa categoría pero entiendo que usted en margen relativo sí pero yo creo que pronto podemos perder esa calidad sobre todo por Talison Canfén y existen empresas muy buenas en lo que es intermediación como Livent que ellos compran litio y después lo tratan químicamente intermedian el litio los vamos a invitar a hablar podemos hacer una selección vamos a hacer dos viajes basta que les digas que no hay a ir a San Pedro y con eso no hay nadie pero que además esto es una empresa porque a mí me gusta decir que estos alumnos están egresando es una empresa muy interesante para trabajar y además tiene oficina en 100 países para los que les gusta estar en otra parte también muy grande en Bélgica en Bélgica en China en Japón y esto no es parte de la charla pero a mí me interesa que en la misma página web cómo puedo trabajar en SQM hay una cosita así que a los que les gusta este tema les gusta la empresa hay miles de posibilidades en ellas también y agradecer a Gonzalo no solo que haya venido sino que haya respondido todo lo que le preguntaran con mucha franqueza y bueno mucha esperanza de futuro también muchas gracias muchas gracias gracias a todos muy buenos días me sentí muy común gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.